Y la fiesta bailamos, dale candela, baje tu cuerpo Y olvida la pena, porque esta noche se puso buena Y yo, te daré una vida loca Y yo sigo moviendo mal ritmo, porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy Una noche loca, solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controla, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Mira y me provoca, para, para ti Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti Sigo pierreando, para, para ti Mira como lo baila, su cintura me enloquece DJ, súbeme la sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brincando de golpe Ella se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, esa tipa nunca está sola La gana gana, boom, boom Su pelo es para la loma En su casa una lama, en la disco marbala Comprende el concepto, pero que es tipa mala Ella llegó rápidamente, me controla, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme en tu boca, para, para ti Para, para ti, estoy vacilando Para, para ti, sigo pierreando Para, para ti, mírame bailando Para, para ti Solo busco el momento Para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme en tu boca, para, para ti Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay veces en tu boca, para, para ti Míreme en tu boca, para, para ti Para, para ti, estoy vacilando Para, para ti, sigo peleando Para, para ti, mírame bailando Para, para ti, oh Para, para ti, oh